Pero la cantan todos que yo canto aquí, ¿sí? Yo no estoy acostumbrado a eso, a pedirle que cante, no. Tenía que decirle a su mamá, a su mamá. ¿Qué dice? Oye, cante. Una hembra de cabello adorna mi cuerpo, una hembra de cabello adorna mi alma. Ay, ven, mi primera cara, potencia de niña. ¡Ay, señor! Yo sé que Rafael Santo cuando me vea, lleno de juventud, le dice a la mamá. Ay, ven, papá tiene cana, no sé si ella se lo crea. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, chava! ¡Súbelo un poquito, un poquitito! Adiós, va mi juventud, y ahora, ya no la vuelvo a ver. Ay, se va, llena de gratitud y me deja, solo con mi bebé. Adiós, se va mi juventud, y ahora, ya no la vuelvo a ver. Se va, llena de gratitud y me deja, solo con mi bebé. Para mis sobrinos, Juan Sebastián y Nicolás Alfonso, futuros artistas del mundo. Adiós, se va, llena de gratitud y me deja, solo con mi bebé. ¡Oye, bolita! 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 ¡Oye, bolita!